Nos encontramos dentro de la Amarok 2020 y Fernando nos va a hacer el favor de platicarnos de la tecnología que nos ofrece esta camioneta. Sí, mira, la tecnología que tenemos en esta unidad, bueno, tenemos la pantalla con sistema de navegación, contamos con el sistema CarPlay y tenemos también la tecnología en el aire acondicionado que es automático. Aquí tú nomás le presionas auto y solamente te manda la temperatura ideal a la cabina. Y lo padre es que yo tengo mi temperatura y tú mantienes tu temperatura. Exacto, yo la puedo decidir. Esto está increíble. ¿Tenemos cámara de reversa? Claro, cámara de reversa, sensores delanteros y traseros. Si quieres ponle ahí y ahí vas a verlo. Con sensores delanteros y traseros. Exactamente. Increíble, me encanta.